Música Las quemaduras se producen por el efecto del calor, la electricidad, frío, sol, productos químicos o radioactividad. Entre más elevada sea la temperatura y el tiempo de contacto, más profunda es la quemadura y aumenta el riesgo de complicaciones. Conocé un poco más acerca de quemaduras por pólvora en nuestro segmento Vida Sana. Daniela Rodríguez Morazana, Acción 10 en la mañana. Venía en Acción 10 en la mañana. Estamos siempre cuidando de su salud y es meritorio hablar en esta temporada de este tema de cara a la prevención de las quemaduras por pólvora. No queremos que eso ocurra, pero también se llega a pasar de qué forma debe usted reaccionar, qué hacer, qué no hacer y la importancia de buscar la asistencia del personal médico especializado. Nos acompaña nuestra dermatóloga de Acción 10 en la mañana, la doctora Génesis Pérez. Doctora, qué gusto que esté con nosotros. Buenos días. Importante hablar de este tema y usted nos va a conceptualizar mejor los grados de quemaduras por pólvora. ¿Qué hacer, qué no hacer, doctora? Así es. Iniciando, ¿verdad? Las quemaduras pueden clasificarse de acuerdo a la profundidad que alcanzan, el daño que causan en la piel. Entonces pueden clasificarse en grado 1 cuando hay afectación de la capa más superficial de la piel, que es la epidermis. Grado 2 cuando hay afectación de la segunda capa de la piel, que es la dermis. Y grado 3 cuando va más allá de la dermis, afecta la grasa, incluso músculo y hueso. Las manifestaciones de acuerdo al grado de quemadura van a ser en el grado 1, hay un enrojecimiento de la piel e inflamación. Por ejemplo, cuando nos exponemos al sol, al sol intenso, por un tiempo más o menos prolongado, entonces la piel se pone roja. Eso es típico una quemadura de grado 1. La quemadura de grado 2, que es la que ya va más en la segunda capa de la piel, que es la dermis, se caracteriza porque hay ampollas. Además del enrojecimiento, de la inflamación de la piel, aparecen popas o ampollas. Y esto igual puede ser provocado por el sol o cualquier otro tipo de medio caliente o muy frío. Por ejemplo, agua caliente, la pirotecnia, la pólvora, puede causar también este tipo de quemaduras profundas. Y al grado 3 cuando va más allá. Ya hay formación de ampollas y hay pérdida de la piel de las diferentes capas. Entonces la piel queda abierta. Es muy importante con respecto a las quemaduras por pirotecnia, que es el tema de hoy, que la principal forma es la prevención. Es decir, es mejor siempre prevenir una quemadura. Y en estadísticas se ha visto que los mayormente afectados son los niños. Así es, lamentablemente. Y además de que sufren quemaduras al manipular la pólvora, sufren quemaduras también en el siguiente grado de proporción, ¿verdad? Por estar observando a las personas que están manipulando la pólvora. Entonces hay que tener mucho cuidado porque las quemaduras no solo se producen por la manipulación directa de la pólvora, sino que porque están de espectadores o están cerca de las personas que están manipulando pólvora. Doctora, y en algunos casos hemos visto que la quemadura no es solo la quemadura, sino que ya provoca una lesión mayor. Incluso niños que han tenido que amputarle sus deditos, sus manitos, porque provoca un daño intenso el uso, la manipulación, por parte de los niños de estos productos pirotécnicos. Si a veces en adultos se da esto, ahora imaginémonos en un niño que no tiene la experiencia, y lamentablemente yo veo que hay padres de familia que es lo primero que hacen. Le dan algunos productos que parecen inofensivos, pero que en realidad no lo son, porque la manipulación ejercida por niños los pone en un gran riesgo. Así es. Lo principal es evitar que el niño toque pólvora ni esté de espectador. Es decir, no debe bajo ninguna circunstancia usarse pólvora en la casa, ni en áreas alrededor de la casa. Siempre deben ser manipuladas por personas expertas. Y en lugares no cercanos al vínculo. Así es, donde está la comunidad, la casa. Entonces, lo mejor para disfrutar estos juegos pirotécnicos, estos juegos pirotécnicos es en áreas abiertas y las que realizan las personas expertas, por ejemplo, en eventos donde se dan fuegos artificiales. Esa es la mejor forma de disfrutar la pirotecnia, pero no manipularla directamente ni hacerlo en la casa. Debe evitarse bajo, en ninguna circunstancia se debe usar pólvora en la casa, ni por niños ni por adultos. El grado de afectación va ligado también al grado de la quemadura, ¿verdad? Mencionaba el daño a nivel de los dedos. La principal localización de afectación de las quemaduras es en las manos y los dedos, y después sigue la cara. Entonces, hay daño en los ojos, daño en los oídos por las quemaduras. También una forma de prevenir, además de evitar el uso de pólvora, a veces evitar también la compra de pólvora en lugares que no están certificados. A veces los niños van a cualquier lugar y le venden pólvora, lo guardan en la bolsa del pantalón con los fósforos y sufren quemaduras a nivel de los muslos y los genitales. Y pues son áreas bien de riesgo, las áreas de los genitales son unas de mayores complicaciones por las quemaduras. Vamos a recibir una llamada telefónica, doctora, al 22 22 7808. Si usted tiene alguna consulta nos puede llamar. Y es importante que entremos, doctora, también a la parte de qué hacer y qué no hacer. Yo he visto personas que dicen, ponete aceite de vehículo, ponete pasta dental, ponete hielo. Entonces, hay cosas que sí pueden ser correctas, pero hay cosas que definitivamente no nos van a ayudar, ¿verdad? Así es. Debemos, lo que se debe hacer en el momento de una quemadura, lo principal es agarrar un paño limpio, humedecido con agua fresca y cubrir el área de la quemadura. Y acudir inmediatamente a la unidad de salud que le quede más cercana. Sin importar el grado de la quemadura. Es decir, siempre debe de ser valorado por un médico o alguien del trabajador de la salud que esté preparado para tratar quemaduras. Poner hielo es bueno. La piel está inflamada, está sensible y poner hielo directamente sobre la quemadura también afecta a la piel. Entonces, no se debe poner directamente el hielo. Lo ideal es humedecer el paño con agua fresca, agua fría y cubrir el área de la quemadura. Evitar poner pasta, aceites, café o pasta de dientes, porque la mayor complicación de las quemaduras son las infecciones. Y eso contribuye a que la lesión en la piel pueda infectarse y eso profundiza las lesiones y pueden quedar cicatrices. Entonces, complicar aún más la quemadura. ¿Es bueno, doctora, soplar el área quemada para tratar de aliviar la molestia? Sí se puede soplar, pero lo ideal es cubrir el área porque soplar, si lo hacemos directamente con la boca, nosotros tenemos múltiples bacterias en la boca y eso contamina también la piel afectada. Si la piel está abierta, complica la situación. Entonces, por eso es que hay que cubrirlo también porque en las quemaduras la principal complicación es la infección. Entonces, al cubrir la quemadura estamos evitando que puedan haber ahí entrada de microorganismos y puedan infectar la lesión. Tenemos una comunicación. Buenos días, la escuchamos. Aló, por favor, cuando nos llamen y nos escuchan a través de su teléfono y no a través del televisor, recuerden, muy importante hacerlo. Podemos recibir sus llamadas con todo gusto al 22 22 7808. Nos preguntan acá, buenos días, doctora. Yo hace seis meses tuve una quemadura con líquidos calientes. Fui al hospital, me recetaron una crema, pero no me surtió el efecto que esperaba. Todavía tengo como botando pellejito e irritada el área de la quemadura. ¿Qué puedo hacer? Bueno, cuando ya ha sanado la quemadura, normalmente nos va a quedar la piel. Al ir desinflamando, es normal que se recambie, que haya una descamación. Y este porque pues está eliminando la piel dañada y se está formando piel nueva. Lo único que hay que hacer en ese momento es hidratar la piel. Se pueden usar cremas de colores blancos sin ningún perfume y aplicar en el área donde la piel está descamativa para que se hidrate y eso contribuya a que esa piel sea eliminada de forma más rápida. Y la mancha también que nos ha quedado vaya eliminándose de forma más rápida. Ok, bueno, tenemos una comunicación ya al 22 22 7808. Usted nos puede llamar por acá. Nos dicen en un mensaje, buenos días doctora, en mi caso tuve una quemadura hace un par de días. Pensé que no se me iba a inflamar y me puse un poquito de mantequilla porque me aconsejaron hacer esto. Sin embargo, ahora tengo varias ampollas. Es en el área de la mano, me quemé cocinando. ¿Qué me recomiendas? ¿Reventar la ampolla o usar algún producto? Bueno, esa es una pregunta muy importante, verdad, con respecto a lo de la formación de la ampolla. Nunca se debe reventar la ampolla ni quitar la piel que está encima de la ampolla porque esa es una piel que nos sirve de protección. Evitar manipularla en la medida de lo posible es mejor que acude al médico porque lo que hacemos con respecto a esto es extraer el líquido que está en la ampolla y que la piel siempre cubra el área que está quemada. Si quitamos esa piel, se infecta, seguramente va a infectarse la lesión. Es una puerta de entrada a microorganismos y no hay piel que la cubra. Entonces, que evite la manipulación y mejor acude al médico para que el médico haga el procedimiento de extraer el líquido de la ampolla. Ok, doctora, buenos días. Tenemos la comunicación. Adelante, la escuchamos. ¿Aló? ¿Aló? Sí, bienvenido. ¿Cuál es su consulta? La consulta es cuando el niño se quema, que le echan manteca, que le echan hasta de 10. ¿Qué me recomienda eso? Ok, si cuando los niños tienen quemaduras se les pone manteca u otro tipo de líquidos, ¿cuál es la recomendación? Vamos a reiterarla porque lo estábamos hablando. Así es, evitar aplicar cualquier tipo de sustancia sobre la quemadura, no aplicar pasta de dientes, aceites, café, ninguna sustancia. Lo que deben hacer únicamente es tomar un paño limpio, humedecerlo con agua fría y colocarlo sobre la quemadura y acudir al centro médico que más cerca les quede para que puedan recibir tratamiento adecuado para la quemadura. Por lo general, si tenemos una crema en casa, en nuestro botiquín de primeros auxilios o el vecino tiene una, nos dice, ponele esta crema, esto es bueno. Y ahí yo quiero hacer énfasis, doctora, porque hay que tener cuidado. Cada piel es diferente, cada organismo es diferente. Y así como la pólvora puede causar brote alérgico, también un producto aplicado sin prescripción médica, entiendo puede ocasionar esto. Me lo contesta, doctora, después de la siguiente llamada, vamos a recibirla en este instante. Buenos días. Aló. Aló, buenos días. Sí, bienvenida, gracias por llamarnos. ¿Cuál es su consulta? Aló, buenos días. Bienvenida, adelante. Sí, doctora, yo quisiera preguntarle acerca de la debridación. Usted mencionó que no se puede debridar a una persona que está quemada porque la piel cubre y la hace más dura. ¿Sí? Pero yo tengo entendido que lo más adecuado es debridar y utilizar clicar encima de placa. ¿Lo más adecuado es? Debridar. No sé si le logró comprender, doctora. Sí, sí. Mire, estamos hablando de que hay una quemadura de segundo grado donde hay formación de ampollas. Debridar es diferente a esto, ¿verdad? Este, debridar es quitar tejido muerto que está adherido en una lesión abierta. Este, entonces son cosas diferentes. Cuando hay una formación de ampolla, lo recomendable es evitar reventar la ampolla y quitar la piel que está cubriendo el techo de la ampolla. Porque esa es una forma de la piel que está protegiendo ahí. Si la piel está abierta, entran microorganismos, infectan la lesión, profundizan la lesión y ya, quedan cicatrices y una cicatriz no se elimina nunca. Es una reparación de la piel y queda ahí para toda la vida. Entonces, si se trata adecuadamente de una quemadura de primer grado o de segundo grado, se reducen las que queden ahí cicatrices. Es que cada caso es diferente, depende del grado, ¿verdad? O sea, la afectación que tenga el paciente. La respuesta de la piel de cada persona es diferente, ¿verdad? Entonces, por eso debe ser tratado por el médico. Y nos quedamos precisamente en eso, de voy a la farmacia, compro algo, me lo pongo porque me quemé o alguien me lo recomienda y me lo voy a poner. Pero puede hacer esto algún efecto de alergia en la piel o incluso la misma pólvora cuando la estamos manipulando, cuando sentimos el olor, nos puede causar brotes alérgicos a algunas personas. Así es. Cualquier sustancia externa puede cumplir la función de alergeno, es decir, provocarnos una reacción alérgica, tanto a nivel de las vías respiratorias como en la piel, ¿verdad? Entonces, pues, reiterar que evitemos la manipulación de pólvora, ya sean por niños o por adultos, en la casa. Esa es la principal forma de prevenir las quemaduras y, pues, de pasar estos tiempos de forma más tranquila y alegre sin ninguna complicación o tragedia que pueda suceder. Nos preguntan, doctora, por acá, ¿es verdad que el aceite de coco es bueno para las quemaduras? El aceite de coco es un hidratante. Sí puede ser aplicado sobre la piel, pero cuando ya la quemadura se ha resuelto, ¿verdad? Cuando ya la piel está reparando, está seca o está una mancha sobre la piel, se pueden usar cremas hidratantes, de cualquier crema hidratante, pero que no sea perfumada ni que sea de colores porque los colorantes o los perfumes, al exponernos al sol, pueden causar alergia en la piel, irritación en la piel y manchar la piel. Entonces, este, hay que también tener cuidado con las cosas que uno aplica después. Siempre que una crema hidratante o sea de color blanco o transparente y no tenga perfume, está bien aplicarla sobre la piel, pero, este, cuando ya la quemadura se ha resuelto, cuando ya únicamente tenemos la mancha o la piel que está descamando, que está seca, entonces, con fines de hidratar la piel, uno puede aplicarla sobre la piel. Tenemos otro mensaje, me hicieron mastectomía y después de ocho días me ha quedado ardor en la axila y alrededor del busto. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ahí sería, después de una cirugía, pues la piel queda un poco inflamada, irritadita, ¿verdad? Pero, si hay mucha molestia, dolor intenso, hay que revisarla, pues, porque hay que ver si hay algún tipo de infección, alguna lesión que esté ahí, entonces, es mejor revisarla. Mejor que acude al médico, ¿verdad?, que le hizo el procedimiento para que le indique, le revise, le valore y le determine el tratamiento a usar. Excelente. Buenos días, doctora. Aplicarse sulfadiazina de plata en una quemadura menor, ¿es bueno? Bueno, la sulfadiazina de plata es un componente que puede ser utilizado en las quemaduras, pero no es que vamos a usarlo en todas las personas ni en todos los tipos de quemaduras, ¿verdad? Porque igual, como mencionaba, Jocelyn, pueden haber reacciones alérgicas. Hay personas alérgicas a la plata y pueden dar reacciones alérgicas por este tipo de producto. Entonces, sí, lo ideal es que acude al médico para que valore el grado de quemadura y él mismo determine si está correcto que aplique ese tipo de crema o qué otro tipo de crema es conveniente que utilice. ¿Qué pasa, doctora, con las quemaduras en diabético? ¿Deben ser tratadas de manera especial? Así es, los pacientes diabéticos tienen un trato especial. Sí, de por sí, en personas sanas las quemaduras tienden a infectarse. Ahora, en una persona diabética que generalmente su sistema inmune está deprimido, pues hay que tener sumo cuidado. No se debe pasar así en una quemadura y dejarlo ir o aplicarse lo que le diga a la gente. Toda persona que sufre una quemadura de cualquier grado debe acudir al médico para que sea revisado. Bueno, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Para aquellas personas que estuvieron pendientes del tema, ¿dónde la encontramos? ¿Cómo la localizamos en este tiempo? ¿Por qué las emergencias se presentan en cualquier momento? No deseamos que sea el caso, pero si se llega a dar, es importante buscar al personal de salud adecuado. Así es, estoy ubicada en Clínica Génesis, en Monseñor Lescano, donde fue el Banco Popular, una cuadra largo, 75 varas arriba. Pueden llamar a los números 8754-6547 o al 2250-2498. También pueden buscar en página, en Facebook, como Doctora Génesis Pérez. ¿Va a estar en estos días atendiendo, doctor? Así es. Genial, excelente. Muchísimas gracias nuevamente por todas esas recomendaciones que nos ha dado nuestra dermatóloga de Acción 10 en la mañana. Vamos de esta forma con mucho más. Está lista Daniela Rodríguez Moroza.